Ya está con nosotros, tiene más de 10 películas y está promoviendo ahora su último trabajo, un joven que ha triunfado en el difícil mundo, entrarle a eso no es fácil, a la meca del cine de Hollywood. Está Giovanni Gopradia con nosotros, adelante. Es un, viene como del planeta de Matt Damon, del otro, de Affleck y todo, tienes la pinta esa, venga la famosa mesa, de verdad que sí, se nota que está en Hollywood señores, es Hollywood, mira como están todas las pasmadas aquí echándole el ojo, pero hay que tener cuidado porque este hombre está allá en las ligas mayores, debe ser muy difícil Giovanni penetrar Hollywood, porque mira que hay gente que lo hace y muchas veces hasta compran un restaurante o envejecen de camarero y no pasa nada. Así es, así es, es un mercado bastante difícil de entrar, he sido muy afortunado de en poco tiempo que llevo haciendo mi trabajo en relación con muchos otros que he podido mantenerme trabajando. Y estudiaste el drama aquí en la ciudad de Miami, en el teatro. Así es, así es, mis comienzos fueron acá en Miami, yo acá empecé estudiando, hice dos años en conservatorio de acá. Giovanni está promocionando una película, ¿cuál es el nombre? Paul Blart, Mall Cop 2 sale el 17 de abril, es una película súper cómica, es la segunda parte de Paul Blart, Mall Cop. Ah, sí, yo la vi en español, El policía del mall. El policía del mall, exactamente. Yo la vi en español. La segunda parte va a ser mucho más cómica, es una de las películas, está dirigida a familias, a niños mayormente. Tenemos comedia, tenemos acción. ¿Está en la segunda parte? La segunda parte, sí. Esta sí voy a ir al cine y voy a pagar lo que vale, porque la primera me costó tres cocos, la compré por... Sí. Un placer que esté con nosotros. Es muy difícil lo que estás haciendo y de verdad que estamos muy contentos. Gracias.